Hola, soy Dianet. Hola, soy Nathalie. Y hoy vamos a cantar Cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras. Y algo, algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras. Cuando le adoran, cuando le adoran Algo sucede cuando le adoran Algo sucede cuando le adoran Cuando le adoran Y algo, algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. Cuando Pablo estaba encarcelado, la cárcel tembló, la puerta se abrió, porque como un adorador, a mis islas oraban, al Dios vivo cantaban, los presos les oyeron, todos allí estremecieron. Ahora que tú vas a ser, aunque haya dos o tres, comencemos a adorar, y las cadenas se romperán. Se romperán, se romperán, se romperán. Cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras. Cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras. Y cuando le adoras, el enfermo sanará. El cautivo libre será, la unción descienderá. Y tu vida cambiará, el enfermo sanará. El cautivo libre será, el cautivo libre será, la unción descienderá. Y tu vida cambiará. Cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras. Cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras. Cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras. Algo aquí está pasando, algo está sucediendo. Porque la iglesia le adora, porque la iglesia le adora. Porque la iglesia le adora, porque la iglesia le adora. Cuando le adora, cuando le adora, cuando le adora. Cuando le adora, cuando le adora, cuando le adora. Espero que le gustó el video, suscríbete a nuestro canal, dale like y comenta. Y ahora nos puedes seguir en Facebook, Diané y Natalie.